Últimamente uno de los trabajos más atractivos y mejor remunerados es el de personal shopper, que consiste en acompañar y asesorar al cliente a elegir la ropa de su vida diaria o de un evento determinado. Para iniciar una carrera en este mundo os proponemos nuestro curso de shopper assistant. Bueno Sonia, ¿y cómo podríamos definir un shopper assistant? Bueno, pues un shopper assistant es lo mismo que un personal shopper, pero en tienda. Lo que tratamos de explicar, y yo creo que para el público de Salamanca va a venir muy bien, es que el concepto que hay en las tiendas es el de venta, no el de aconsejar, vamos a decir. Y yo creo que es una parcela que está vacía y que Salamanca lo necesita. Entonces, bueno, queremos aportar nuestro granito de arena en este sentido y creo que el curso va a venir muy bien. Así también mejoramos un poco la atención al cliente. Por supuesto, es una de las bases. Yo creo que no solo tienes que dedicarte a vender, sino tienes que escuchar y tienes que intentar que una prenda sea lo más favorecedora posible a esa persona. Bueno, en este curso no solo nos vas a enseñar a asesorar al cliente. Por supuesto, ¿no? Además vamos a intentar que la gente aprenda a transformar. Quiero decir, por ejemplo, este vestido era un vestido largo, de noche, y ya estamos aburridos de usarlo. Por ejemplo, lo hemos puesto en varios acontecimientos. Bueno, pues la idea es que tú misma puedes hacer, por ejemplo, un vestido de cóctel, acortando el bajo, cambiando un poquito el escote, customizar la prenda para poder utilizarla de otra manera. La semana que viene hablamos de nuestro curso Inicio al Diseño. Nos vemos en Atú.